La grancia fue capturado cuando cobraba cupos a los comerciantes en Caquetá. Al verse descubierto por la policía, este hombre no sólo puso resistencia, sino que sacó su arma de fuego y apuntó a los efectivos del pelotón Cobra para evitar su detención. ¡Lo pongo en resistencia, c***o! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! A quien vemos en todo momento forcejeando con la policía es Pablo José González Hernández, de 25 años, de nacionalidad venezolana, alias Catire 3. Todas las versiones de los comerciantes de la zona indicaban que iba de tienda en tienda pidiendo dinero y extorsionando a todas ellas. Esta intervención se realizó en el girón José Olaya, en el emporio comercial de Caquetá. Pablo José González Hernández está involucrado en el crimen de Guillermo Medrano Campones, estibador asesinado el pasado 25 de febrero en el mercado Caquetá, en San Martín de Porres. ¿Y qué hacías con el arma? Cargándolo para mi seguridad, pues la cuidando. ¿Para tu seguridad? Claro, cuidándolo. ¿Y qué hacías en las tiendas ahí de Caquetá? Caminando, así dándole vuelta en el mercado. Dándole vuelta en el mercado. Entre sus pertenencias, además del arma de fuego con el que amenazó a los policías que lo intervinieron, también se le encontró cartuchos y 400 ketes de pasta básica de cocaína. Él estaba con otra persona que le servía de campana. Esta persona se dio a la fuga de la persecución de este individuo por parte del personal policial que se me visualizaba que tenía un arma de fuego. Se priorizó la acción en contra de él para su intervención en captura posterior. Tras su captura, fue trasladado a la de Pincry de San Martín de Porres para continuar con las investigaciones. Será acusado por los delitos de extorsión, tentativa de homicidio contra el personal policial y tenencia ilegal de armas.